Hola a todos el día de hoy vamos a platicar de esta belleza que es una Echeveria purpusorum una planta de porte pequeño pero con una belleza muy delicada hermosa y pues vamos a conocer todos sus cuidados. Como pueden ver esta plantita es muy curiosa tiene unos tonos bastante interesantes y estos van a variar dependiendo el tipo de cultivo las condiciones climáticas el sustrato etcétera donde la coloquemos normalmente lo que llama la atención de ella es que tiene un tono de verde tan clarito que puede notarse que la planta pareciera como más blanquita y pues tiene bastantes manchitas rojas en sus hojitas que le dan una apariencia como de que tuviera un grabado en toda la plantita así que pues por apariencia se ve hermosa es una suculenta pura no es un híbrido es originaria de México endémica específicamente de los estados de Oaxaca y de Puebla así que pues desafortunadamente en estado silvestre se encuentra en peligro de extinción así que si ustedes quieren adquirirla procuren que sean plantas cultivadas en humas y que no vayan a ser plantitas extraídas de hábitat. Y una vez que ya conocimos un poco de ella vámonos a ver los cuidados que necesita es una planta de porte pequeño como te comentaba la roseta puede llegar a alcanzar hasta 12 centímetros de diámetro así que pues no es muy grande y no es una plantita que llegue a desarrollar mucho tallo a veces sí pero esto va a depender más de las condiciones de cultivo. En cuanto a la iluminación te voy a platicar netamente mi experiencia en el cultivo de estas plantas estos ejemplares los tengo desde que eran muy chiquititos me a mí me los regaló una uma son ejemplares de semillita así que pues durante todo ese tiempo que estuvieron creciendo los tuve siempre bajo luz filtrada o iluminación indirecta y la verdad es que no sufrió ningún detalle de triolación y estiramiento crecieron muy bien y hasta ahora que han alcanzado el tamaño de una maceta ya casi de tres pulgadas es que decidí sacarlos a la intemperie y les dan solamente el sol directo unas dos horas durante el día en la mañana y el resto del día pues están bajo una malla sombra del 50% y hasta el momento siguen muy bien estos ejemplares no te recomiendo que los pongas bajo la chicharra del sol porque pues si son unas plantitas que pueden sufrir de quemaduras y perder esa estética tan bonita que es la que nos gusta de ellas de hecho se comenta que también se pueden tener en interior siempre y cuando los coloques cerca de una ventana o bajo un domo donde les pueda llegar bastante iluminación para determinar la frecuencia de riego de esta plantita aquí si te recomendaría que cheques muy bien en cuántos días se seca normalmente la mezcla de sustrato que tú usas en tus plantas por ejemplo si tú ya verificaste que tu sustrato se seca cada siete días en particular para el caso de la purpusorum yo te diría incluso dale tres días más y ahora si riegas porque es una plantita que si es un poco susceptible al exceso de humedad no solamente por los problemas de pudrición o de enfermedades que te pueda traer en tu planta esto sino porque también se puede llegar a reventar de las hojitas si le damos más agua de la que necesita eso me llegó a suceder con uno de estos ejemplares así que si es preferible en este caso que la dejemos pasar un poquito de sed a que le demos agua de más y como complemento del cuidado de nuestra purpusorum para que no se nos vaya a pudrir o vaya a tener problemas con la humedad pues viene lo que es la mezcla del sustrato aquí en estas plantitas si te recomiendo bastante que uses mezclas más inorgánicas en el caso de mis plantas estas son en particular una de las pocas que tengo en una mezcla de ocho partes de tepojal una parte de tierra negra y una parte de humus de lombriz y así es como me han sobrevivido estas dos porque aquí si les voy a ser muy sincera originalmente eran cinco pero desafortunadamente perdí tres por problemas de fusarium ese hongo negro vascular que pues se apoderó de tres de estas plantitas y pues definitivamente las perdí así que tengan mucho cuidado también con este tipo de hongos porque si llegan a afectar a las purpusorum y es horrible perderlas en cuanto a la propagación pues esta sequeveria se dice que son de roseta normalmente solitaria aunque no siempre va a ser ese caso puede haber una posibilidad de que nos desarrollen hijuelos pero si van a tardar bastante en darse además que de que es una planta de muy muy lento crecimiento así que no se vayan a desesperar porque de verdad que si tarda bastante en crecer también se pueden propagar por hoja aunque si es un poquito complicado porque de repente no todas pegan hay que seleccionar muy bien unas hojas muy sanas de los ejemplares para que se puedan dar de esta manera así que nos queda como alternativa la forma entre comillas más fácil que sería por semilla aunque recuerden que para esto pues necesitan dos ejemplares de distinto lugar para poder hacer una polinización efectiva y que ahora si les den semillitas así que por eso yo también les recomiendo que estén atentos en las temporadas sobre todo casi siempre a finales o inicios de año cuando la suma sacan los tecitos de estas plantitas chiquititas ustedes aprovechen no tengan miedo pueden adquirirlas así de pequeñitas y créanme que no van a batallar para que se desarrollen y posteriormente tengan unos ejemplares de buen tamaño en cuanto a la temperatura simplemente te aconsejo que en invierno o cuando haga frío en el lugar donde tú vives si éste se va a mantener por varios días pues es preferible resguardarlas porque si nos llegan a soportar bajas temperaturas pero no por periodos prolongados y pues en cuanto a la floración como puedes ver son plantitas que también nos florecen esto lo hacen durante diciembre hasta febrero pueden florecer durante toda esta temporada va a tardar un poco en que lo haga si es que las adquiriste pequeñas pero como puedes ver aquí con las mías ya que están alcanzando el tamaño de la maceta de 3 pulgadas me están regalando sus primeras floraciones que si bien aún no abren aquí les voy a dejar una imagen para que conozcan el color de flor que tienen en cuanto a las plagas que pueden llegar a atacarla como aquellas suculentas que hemos tenido de hojas un poco más compactas como en el caso de ésta si no la tenemos en un lugar bien ventilado puede llegar a instalar la cochinilla algodonosa así que simplemente hay que cuidar ese detalle y pues lo que te comentaba en el caso de las mías pues tuve algunos problemas con el hongo fusarium pero ya hemos visto en vídeos anteriores algunas maneras de disminuir que estos hongos ataquen a nuestras plantas y una que es muy importante y la sigo recalcando es que esterilicemos el sustrato y sobre todo que si vamos a hacer cortes o manipulación de las raíces de nuestras plantas procura siempre hacerlo en ambientes secos y dejar que las heridas cicatricen se cierren perfectamente posteriormente volvemos a plantar y ahora sí pasados unos días ya podemos volver a regar a nuestras plantitas para que de esta manera nosotros también evitemos que vayan a entrar por esas heridas agentes que después las vayan a dañar y pues nos vayan a hacer que las perdamos y bueno amigos eso es todo como pudieron ver la equeveria por puso es una de esas rarezas que vale muchísimo la pena tener en el jardín y sobre todo si ya la tienes cuídala muchísimo porque como les comentaba es una plantita que en estado silvestre ya se encuentra en peligro de extinción así que en nuestras manos está poderla seguir conservando en este planeta aunque sea en nuestros jardines o nuestros cultivos caseros y pues bueno si este vídeo te gustó antes de irte regálame un like que no te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo para poder seguir subiendo contenido de nuestras amadas plantas a este canal cuídense mucho y próximamente nos volveremos a ver en otro vídeo